Vamos, vamos a bailar, recuerde que el tiempo se nos va a acabar Suéltala a mi Richie que ya camina y esto dice Así, échale paquitos Vamos todos a la pista Vamos a bailar Quedarme a tu lado, no me dio el resultado Y tú dijiste que al final, eso no ha funcionado Para dudar sin cuenta, quien perdió más de la cuenta Y si tú te quedas sin amor, llegues en cierta ausencia Y es que mi corazón, para tanta destrucción se lo fue diseñado Y es que me pagó, de mi cuerpo rojo y no regalé mi corazón ya entero Y siempre fui tú, que nací por mi corazón y no fui el primero Y te amará de verdad Llora, sonurra, sentimiento y si tú puedes provocarte Hoy vuelvo a respirar Rezazarte ya toda tu palabra y logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Y el sabor de la salsa Y el sabor de la salsa Del grupo Humarú Si esto sea un favor Decide por lo menos regalarte el corazón viajero Y siempre fui tú, que nací por mi corazón y no fui el primero Y te amará de verdad Llora, sonurra, sentimiento y si tú puedes provocarte Ven a respirar Ya se sentía toda tu palabra y logro reemplazarte Y él iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu palabra y logro reemplazarte Y él iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 ¡Hasta ahí nada más!